Muchas cosas pueden provocar la ansiedad, pero bueno, nos quedamos con Jéssica. ¿Qué onda con la mujer que llega todos los días a gritar? Pues sí. ¿A gritarle a quién, a José? A José. ¿Quién le grita? Al principio no le presté atención, de hecho yo alcancé a ver que José como que le decía que le bajara y la quería llevar hacia donde no había mucha gente ni nada. Evidentemente, como ya, pues a mí ya me estaba perjudicando en el trabajo, me acerqué, porque él no me decía nada, a pesar de nuestra amistad de 10 años. Y alcancé a escuchar algo que creo que no tenía que haber escuchado, le exigía dinero para su hijo. ¿Cómo? No sé quién sea. ¿Cómo? ¿De qué hablamos? ¿Alguna hermana? Digo, una hermana no va a exigir, ¿verdad? Yo no fui. A ver, explícale a Rocío. No, no, no. Ahí está su hijo, el que no rompe un plato. Permíteme hablar. Si hay una explicación, por favor. Dale chance de hablar. A ver, ¿qué pasa? No sé quién es esa mujer. Hasta apenas me viene enterando por la vida. Por favor. Nayeli. Déjame hablar, ¿ok? Tranquilízate, por favor. Hace cuatro años yo salí de gira, ya vio todos los problemas que hemos tenido, ella me gritaba y me gritaba, no le gustaba de hecho ni siquiera que saliera a trabajar, porque la abandonaba, porque la dejaba sola, por mil cosas. Pero ella nunca me preguntó a mí si yo me sentía solo, si yo necesitaba caricias, si yo necesitaba cariño o alguien que me escuchara. Como tú lo hacías conmigo, ¿no? Ella sentía el golpe. Como tú lo hacías conmigo, ¿no? No, no, no. Pasó, alguien sí me escuchó, alguien estuvo conmigo. A ver, José, ¿es tu hijo esa persona o ese ser? Yo no sabía de él. Yo no sabía de él. O sea, ¿tuviste relaciones con su mujer? Una relación rápida. Yo no sabía nada de él. ¿Tiene como producto un hijo? Es lo que creo. ¿De cuántos años? Cuatro años. Cuatro años, ¿lo conoces? Mira, mira, qué bien. ¿Le dice tus apellidos? Hipócrita, ¿ya vio a su hipócrita? No, porque no sabía de él. ¿Ya lo vio? ¿Y cuantito, el que no rompe un plato? Apenas hace como dos años me buscó, obviamente, pues es imposible esconderme. O sea, ¿te fuiste de gira a dónde? A Guanajuato. ¿Las señores de Guanajuato? Y vino a reclamarte que... Ella me dice, ¿sabes qué? Es tiempo de que sepas que tienes un hijo y que, pues, si quieres hacerte cargo, y pues creo que tampoco iba a desamparar al niño. El niño no tiene la culpa absolutamente de nada. ¿Ya lo reconociste? Ahorita estoy en proceso de eso, pero pues tenía que pasar todo esto, toda esta parte. Era lo único que me faltaba. Nayeli. Era lo único que me faltaba. Es que siempre actuó así. ¿Cómo? ¿Cómo quiere que lo trate? Yo necesitaba... ¿Cómo quiere que lo trate? Lo único que quería era que me escucharan. Es mi culpa. Es mi culpa, ¿no? Yo también necesito. ¡Qué pena! Nayeli. ¿Qué? Por favor. Por favor, mujer. Es que, ¿cómo quiere que yo me sienta después de esta noticia? Puedo entenderlo. Pero, por favor. Lo mismo que sentí yo hace rato, de que te drogabas con el niño. ¿Qué pasó, Jessica? Yo estoy aquí porque lo único que me interesa es que José arregle sus problemas... Sí, claro. ...afuera de su trabajo. Claro. ...donde corresponde, ya sea en su casa o donde sea, tanto con Nayeli como con esta otra señora porque ya me está perjudicando en el negocio. Yo invertí todo lo que tenía en ese sueño y la verdad es que no quiero que mis clientes, que tienen toda la vida, pues se queden con esta imagen porque van a pensar cosas que no... Capaz que al rato vienen golpes o qué sé yo, que no tiene ningún sentido, que tienes toda la razón en no estarlo viviendo. ¿Tú qué quieres que te aplaudan, te pongan fombra roja? Tantito. Nayeli, por favor. Nayeli, por favor. No lo sabía. En un reconocimiento de una persona, de un bebé, en este caso de un niño de cuatro años, supongo, Mario, que se tienen que hacer pruebas, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí hay una parte en ley que nos dice que si dentro de los primeros 200 días, después de haber tenido la relación sexual, aparece el bebé, se presume de ambos padres. Entonces, puede él declararse, es decir, allanarse en el caso de la demanda. Esto se tiene que demandar, no es tan fácil como llegar ante un juzgado del registro público y decir, si es mi hijo, puesto que pondríamos en riesgo al verdadero padre, ¿no? Así es. Si existiera. Entonces, primero se tiene que demandar, se hace la prueba y él puede allanarse, es decir, sí, yo sostuve relaciones sexuales con una persona y se le tiene que hacer, sobre todo, por el valor del menor de edad, no por lo que ellos puedan suponer. Si estas pruebas salen positivas, bueno, ya ellos deberán de corregir el acta de nacimiento para que puedan tener los mismos apellidos y los derechos del menor de edad. Ok, gracias, María Nayeli. ¿Por qué hice esta pregunta? Siempre he sido partidaria de que cuando alguien tiene una responsabilidad de esta naturaleza, ¿no?, que sabe que puede ser padre de un menor de edad, pues sería doloso y aparte vergonzoso el que se esté sometiendo a los niños y a pruebas de paternidad, o sea, se me hace como algo de mal gusto, pero es necesario, en algunos casos, súper útil, este pudiera ser uno de ellos. Mi pregunta es, ¿te has practicado ya pruebas de ADN? Aún no, de hecho, por eso yo le dije, ¿sabes qué? Mira, ahorita voy a calmar, porque yo lo que me importaba más es que Nayeli recibiera ayuda. Te puedo pedir que me ayude el licenciado, me voy a divorciar de él. ¿Eso es amar? ¿Una noche de copas? Él se escuda en que... No, no fue noche de copas. Fue una noche de copas. Yo necesitaba cariño, entiéndelo. Pero fue cuando te fuiste a trabajar. Necesitaba que alguien me escuchara. ¿Eh? Por favor. Necesitaba que alguien me escuchara. ¿Eso es amor? Era el único que me faltó. José, Nayeli, por favor, contórate. Ay, ¿cómo quiere que lo... Nayeli, pues sí, Nayeli, claro que no. Por favor. A ver, Victoria, nadie le está pegando. Tampoco exagere. No, 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 pero... ¿Qué quiere que le pongan con la roja? Nayeli, por favor. Lo que estás diciendo no tiene sentido. Perdón que te lo diga, José. Pero él se escuda. Necesitas a alguien que te escuche. Pues háblale por teléfono a alguien o vete a un psicólogo y te va a escuchar atentamente. Déjame ir a una recomendación rápida y no es la forma. O sea, me sentía solo. Ay, Dios mío, perdón por... Son seres hermosos, perritos, gatitos, ¿no? O sea, a mí, pero no pongas como excusa una situación semejante y además, o sea, ok, ya te involucraste con una persona, tienes una esposa, no quieres tener hijos y la protección. Ah, pero él me ama. Él me ama. Fue el deseador en el momento. Dios mío, ¿por qué siempre dicen lo mismo? Es que se dio. No, pues se dieron, ¿no? Porque digo la verdad. Vamos a hablar con Marilyn, que es la hermana de Nayeli y pues vamos a ver qué nos dice. ¿Qué va a decir? Gracias. ¿Qué va a decir?